Tu ocasión es de mi cara, a mi lo que yo quiero es que me roba mi edad Amigo y compañero, no te amas, no te veo con su mirada Yo ahora te pido que llegue conmigo, que estés a mirar Pesarte en los labios, vivir en un sueño, un sueño cantado, cosido Fuerte, arriba Cuando en la boca sale la mariposa Que se vende por debajo de mi piel Y siento que me llora, tú me vuelves loca Por favor, esa vara de mi piel Una cruz a tu ventana, te dejé esa noche Yo no lo decía, que decía tu hombre Por eso te dice, por ti nos pasamos Contigo mi niño, seguí a tu lado Yo ahora te pido que suenes conmigo, que estés a mi lado Pesarte en los labios, vivir en un sueño, un sueño cantado, cosido Fuerte, contigo Arriba Y cuando abres la boca, sale mariposa Que se vende por debajo de mi piel Y siento que me toca Tú me vuelves loca Y siento que me toca Que por favor, esa vara de mi piel Y cuando abres la boca Una cruz a tu ventana, una cruz a tu ventana Una cruz a tu ventana, que se vende por debajo de mi piel Y cuando abres la boca, me toca Y cuando abres la boca, me toca Y cuando abres la boca, me toca Salen a mi posada, que se me ve por debajo de mi piel, y siento que me toca, tu revuelve de loca, y por mamá no está de pie. Salen a mi posada, que se me ve por debajo de mi piel, y siento que me toca, tu revuelve de loca, que se me ve por debajo de mi piel, y siento que me toca, tu revuelve de loca, y por mamá no está de pie. De mi piel, y siento que me toca, tu revuelve de loca, y por mamá no está de pie.